El Poder Judicial Superior de Oaxaca, a través del Honorable Tribunal Superior de Justicia, llevó a cabo la conferencia magistral denominada Implicaciones y Responsabilidades del Poder Judicial en el respeto, promoción, protección y garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes, todo ello en el marco de la conmemoración del 30 de abril, Día del Niño. Al respecto, el magistrado presidente, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, comentó que a partir del reconocimiento de los derechos de los infantes por parte de la ONU en el año de 1957, se han realizado diversas reformas a la Constitución mexicana en materia jurídica, social y de derechos humanos, todo ello en favor de los menores. Se creó un sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal, estatuviéndose además la especialización de quienes operan dicho sistema. La reforma de junio de 2011, en materia de derechos humanos, dio un cambio radical en el tradicional paradigma de la tutela de los derechos inherentes a todas las personas, generando un bloque de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Carta Magna y los reconocidos en los tratados internacionales. Con ello, sin duda, los derechos de niñas y niños se vislumbraron bajo la más amplia protección a su persona. En el desarrollo de la conferencia magistral, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mónica González, explicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se debe de aplicar a un sector social determinado. Pasándose en la encuesta nacional sobre la discriminación en México del 2010, detalló que los adultos no respetan y toman en cuenta los derechos de los niños. Porque deben de tener los derechos que sus padres les quieran dar, es decir, son sujetos de la patria potestad, de la tutela de los padres, etc. Pero solo el 60% considera que deben de tener los derechos que les da la ley. Y si nosotros, ahora con este marco jurídico, pues le diéramos a la gente, oiga, mire, todos estos derechos les reconoce a la ley los niños, ¿quién sabe qué resultados encontraríamos? A lo mejor baja ese 60% que dicen que deben de tener los derechos que les da la ley. Entonces hay una percepción siempre muy contraria a los derechos de niñas y niños. No es fácil que sean aceptados. Hay muchos discursos. La investigadora recalcó que dicho diagnóstico aplicado bajo cuatro paradigmas dio como resultado maltrato infantil, ya que en el país hay niñas y niños que son privados de cuidado parental y viven en una situación familiar vulnerable. Mónica González declaró que a diferencia de otros países, los mexicanos no tienen la cultura real del cuidado de los niños. De niñas y niños que no pueden estar con sus familias, también es muy dramático, porque se vincula con los niños institucionalizados. Se han hecho estudios que México es el segundo país con más huérfanos del mundo y las instituciones en nuestro país, la mayoría de las instituciones que tienen niños en cuidado parental son instituciones privadas. Y no tenemos además una cultura de la adopción que permita hacer procesos, digamos, rápido y que permita que los niños adoptados realmente se integren perfectamente a la sociedad. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.